hoy nos vamos al taller entrevistamos a alejandro boquete especialista en preparaciones 4x4 para que nos cuente todo lo que hay que saber sobre preparaciones todoterreno extremas dentro vídeo si yo te pregunto qué es lo básico que debemos tener claro sobre preparaciones todoterreno qué me dirías qué es lo básico para saber y tener claro pues es algo que en el mundo de la automoción en general nadie lo toma como primordial y lo primero es el neumático el neumático es lo que está en contacto con el suelo es lo que deberá traccionar es lo que deberá no patinar y la cadena yo lo veo de la siguiente manera primero un buen neumático luego una suspensión que permita trabajar ese neumático y luego un motor que permita mover ese gran neumático esa es la cadena porque nos cuentas ahora en qué consiste en líneas generales una preparación que podríamos llamar completa nos has hablado de neumático suspensión motor en ese orden digamos pero en qué consistiría entrando un poco más en detalle una preparación aquí llega un cliente y te dice mira yo tengo un por ejemplo un toyota land cruiser como como puede ser el tuyo de los 80 por dónde empezamos pues todo depende un poco lo que se quiere hacer en principio no he tenido mucha gente muchos clientes que me dicen no yo no lo quiero preparar mucho yo quiero lo justo y yo pero por dónde vas a ir voy por tal portal portal pero te vas a quedar seguro bueno pero no me importa vale quedas la primera vez no pasa nada a quedar la décima y ver que todos tus amigos pasan empiezas a cansarte y ahí es arrepentirte de entonces una preparación tan modesta entonces ahí es donde vuelve otra vez mires que quiero modificar quiero poner más rueda paso a pasar de tal medida a esto un poco más grande yo esto no es coger y llegar y ala una medida más grande ocasiona el deterioro de otra o el o que no funciona de manera correcta entonces todo tiene que ser un poco en escala yo partí siempre de la base en mi vehículo qué rueda quiero poner tal medida 35 entonces yo miro mi vehículo y yo no pues los ejes que llevan no soportan 35 las homocinéticas los palieres los grupos sufrirían y partirían entonces tengo que pensar qué vehículo lleva puede que puede que ejes de qué vehículo puede soportar esa rueda tal vehículo en este caso un toyota hdj 80 un coche que soporta que pesa 2500 1600 kilos tiene un motor con mucho más par un 4.2 o sea son ejes reforzados que a mayores tenía la ventaja y llevaba bloqueo delante y bloqueo detrás entonces eso los pongo vale muy bien qué pasa ahora de sacas tú los ejes de un hdj 80 hoy pues hoy en día hay en el mundo del todo terreno hay mucha gente que se mueve en ese mundillo conoce gente que en desguaces conoce contactos y hay un contacto pues en pontevedra que que despiza sus motores despiza sus ejes y se puede conseguir con unos cuantos teléfonos teléfonos y con un dinero se consigue ya 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 qué es lo que pasa en este por el cuarto la cadena digo yo vamos a ver ahora tengo estos ejes llevan una relación distinta llevo una rueda más grande el motor que tengo yo 2.4 no va a poder con ellos entonces digo yo pues tengo que cambiar el motor entonces cambia su motor de un 2.4 a un 3.000 de toyota con bomba modificada turbo modificado intercooler y muchas cosas para sacarla en vez de 125 unos 160 170 caballos entonces ya tenemos eso listo y luego hay luego temas hay que mejor la dirección porque una rueda que pesa una dirección nueva hay que mejorar los frenos porque el coche pesa más nuevos frenos nuevo bomba de freno nuevos servofrenos nuevos latiguillos nuevos pinzas etcétera 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 es todo en concordancia a lo que tienes pero entonces si tú metes aquí un coche como este original y lo transformas en lo que ha sido ahora lo que quedó ahora de ese coche al final sólo te queda la carrocería sin duda este coche sólo es carrocería lo que mantienes entonces en la manera de verlo os que mira un toyota en este modelo lj-70 mira cómo ha quedado de lj-70 la carrocería nada más ni el motor ni el cambio ni los eces ni los grupos ni las ruedas de suspensión ni los frenos entonces tenemos básicamente tres alturas en las cuales podemos aumentar la altura del vehículo si levantamos si ponemos más rueda levantamos todo el coche si le va por si ponemos unos muelles más grandes estamos levantando el chasis con respecto a los ejes y luego tenemos una altura entre la carrocería y el chasis la carrera está unidos por tornillos si en el medio de los tornillos pones unos tacos estás levantando la carrocería con respeto al chasis eso en el primer y el tercer caso las ruedas permanecen a una distancia constante pero en el segundo cuando metes más muelles juntas las ruedas juntas las ruedas lo he entendido bien preferiblemente yo soy partidario de cuanto menos levantes el coche más establece el centro de es increíble incluso levantar la carrocería con respecto al eje es decir porque en vez de poner quiero quiero subir el coche 10 centímetros y la gente pone muelles de 10 centímetros básicamente para que le quepa una rueda preferir poner un muelle de 5 y levantar la carrocería 5 centímetros por ejemplo porque la carrocería pesa menos que el chasis en vehículos antiguos entonces estás levantando en la pieza de menor peso y el centro de grado más abajo posible sin embargo si tú levantas la carrocería con respecto al chasis el problema normalmente es cuando en panzas que le llaman cuando enganchas o cuando el eje toca es porque el eje está abajo y la única manera de subir ese eje es con rueda más grande entonces yo tengo que meter una rueda más grande pero necesito una suspensión más grande porque no cabe la rueda hay una homologación costosa hay un proyecto costoso de muchas páginas no sé si son ciento y pico páginas de homologación en este vehículo al superar por ejemplo 10 centímetros de altura al modificar batalla al modificar ejes motor tiene que hacer a mayores una prueba de frenado y una prueba de dirección al modificar las ruedas ellos tienen que comprobar que has modificado también el sistema de frenos para que el coche frene de acuerdo a su nuevo peso correcto este coche por ejemplo también se ha aumentado la masa máxima permitida es decir en los vehículos pone su tara y su peso máximo y ese peso máximo tienes que restarle pues 75 kilos por plaza tiene cinco plazas si pesa por ejemplo 2000 kilos se le quita las plazas tiene que pesar 1700 en vacío si pesa más no pasa el etv entonces aumentamos esa masa máxima de 2000 por ejemplo a 2300 este coche puede soportar 2300 entonces hoy hay que hacer unas pruebas pertinentes para que este coche soporte una buena jornada con 2300 kilos quieres que el coche vaya bien en todo terreno si va a ir mal en carretera pero es que yo también voy pues entonces o tienes un coche mixto es decir mal en carretera o regular en carretera regular en el monte o bien carretera mal en el monte o mal en carretera bien el monte yo quería hacer un coche que vaya bien al monte el consumo por ejemplo hasta cuánto se dispara cuando puede consumir un coche como el tuyo en carretera no lo calcula la verdad y no soy muy de calcula los consumos prefiero no saberlo de ningún coche lo he calculado pero estamos hablando de 18 19 un 20 sin hacer nada especial simplemente circulando por carretera normal y corriente si todo le pesa la nueva relación de grupos las nuevas ruedas todo eso le pesa y lo notas un 20 sin hacer nada